El circo ha llegado a la ciudad, el circo ha llegado a la ciudad, el juego con el que disfrutan los abuelos y los niños, el circo ha llegado a la ciudad, leones que vuelan, cocodrilos que hablan, águilas que hacen malabares, el circo ha llegado a la ciudad y es el mayor espectáculo del mundo, del mundo, y el circo ha llegado con el juego de la caja, el juego más misterioso y divertido del país, el circo ha llegado a la ciudad, el juego más divertido del país, los abuelos disfrutan y los niños sonríen, el juego es muy simple, tres cajas llevadas por tres humildes payasos, y una de ellas contiene un gran premio, diamante asegurado, diamante asegurado, Perchita, el diamante está asegurado, por supuesto, nunca se falla, pero aparte de tener un diamante asegurado, puede que haya más cosas, pero el juego no es tan fácil, una caja tiene premio y las otras dos están vacías, ¿le apetece jugar? todo el mundo juega, sí, quiero jugar, sí, quiere jugar, quiere jugar, los payasos están contentos, el circo sobrevive, pero estos humildes payasos quieren cobrar algo, algo por adelantado, la voluntad del prójimo, nada más, solo queremos comer y disfrutar. por favor, la pregunta que se hace todo el mundo es, ¿quién tendrá el premio? quizá el gordito barbudo o el payaso pelirrojo triste quizá incluso el niño el niño el niño de el niño de metro sesenta el niño malabarista el payaso o el barbudo ¿se toma una decisión? ¿tengo que escoger? ¿tengo que escoger? ¿tengo que escoger? uno, dos, tres, no te calientes, todos se libran menos usted vos el payaso triste ha sido elegido payaso pone el cofre en mitad de la hierba a ver qué contiene el cofre del payaso Más, Tío. ¡No! ¡No! ¡Niño! ¡El Niño tenía el premio! ¡El Niño tenía el premio! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Ha rascao! ¡Ha rascao alguien! No. Está todo ¿La Armadura? ¿La Armadura? ¿La Armadura? ¿La Armadura de Diamante? ¡Nos ha robao! ¡La Armadura de Diamante! ¡No! ¡Nos ha robao! ¡Nos ha robao! ¡Nos ha robao! ¡No, no, no! La devolvió Gracias por ver el video.